Sencillamente la suficiencia alimenticia en este país, cuestión práctica, la soberanía, además sobre esta posibilidad de dotar de alimentos a toda la nación mexicana. Y por ello recomendamos mucho que compren el libro, aunque está en línea, la verdad, tenerlo en manos forma parte de este ritual, de tener contacto con el conocimiento de una manera sensible, muy diferenciada a la pantalla electrónica. Y bueno, es un libro que está a la venta al salir de aquí. Y también queremos destacar que fue premio nacional, de premio SINA, en un premio más importante de estos, que es el premio SAGUN. Entonces, esperamos que además de comprarlo, comenten con sus compañeros y que podamos en la Universidad Veracruzana ver cómo ampliar esta línea de investigación que es realmente relevante. Muchas gracias a Écar, gracias a Miguel Ángel, gracias a José Luis y a todos ustedes que están aquí presentes. Pero sigue la jornada con la proyección de un video, Sembrando Futuro. Comenta el propio doctor Écar, Sergio Solano y María de los Ángeles. No se vayan, la jornada está por concluir después del video. Y continúa en la tarde con un simposio a las seis, a las cuatro y media, con el equipo de Veracruz, dentro de este proyecto nacional de etnografía. Como me gusta provocar siempre, respecto a esta importante extensión, superficie de propiedad social y de recursos de biodiversidad importantes en ella, ese porcentaje de bosques, selvas en la propiedad social, ¿qué pasa actualmente con la nueva legislación cuando en el subsuelo, debajo de estos bosques, hay minas? Y el oro, como sabemos, parece que es más importante que todo lo que has expuesto ahora. ¿Qué pasa con esta situación? Advertí que es una provocación. Sí, hay como tres situaciones en México actual. Una provocada principalmente, bueno, los tres provocados por los gobiernos panistas, pero también priistas, que son las siguientes. Uno es, se han creado legislaciones, son aproximadamente tres leyes que favorecen a cinco o cuatro compañías en términos de la agricultura, que son la ley de semillas, la ley de bioseguridad y en términos de agricultura. Y en términos de, este, que atañen mucho al campo, está también la ley de minera, la ley de los recursos mineros. Y ahorita viene además una ley de recursos fitogenéticos que tienen las mismas características. Todas estas leyes tienen la característica de transferir o facilitar al desarrollo, entre comillas, de las transnacionales y de la inversión del capital y dar facilidades para la inversión del capital. Entonces, la ley minera es una de las leyes más, bueno, las tres o las cuatro leyes que mencioné, de los cuatro, tres o cuatro retos más importantes en los que está sufriendo México. Para empezar, la ley minera evidentemente nos dice que es de interés, el subsuelo es de interés público. Y entonces, bueno, dices, ah, qué bueno, pues está todo raro, viva México. No, es de interés público para cedérselos a las grandes transnacionales de manera más fácil. Y entonces, a partir de esto, hay un auge minero de manera impresionante. Y la dinámica minera es de la siguiente manera. Hay la prospección minera en todo el país de una manera impresionante en este momento. Y en esa prospección minera se denuncia, se hace la denuncia no en el sentido de que nosotros conocemos la palabra denuncia, sino se hace el registro, pues, de esas áreas en donde hay posibilidad de extracción minera. No, no, hay zonas de interés minero. Y entonces se dan las concesiones. Las concesiones son áreas, amplias áreas del país. Por ejemplo, la de Veracruz y frente a la Luna Verde son 120 mil hectáreas de concesiones que se dan a varias compañías o a una compañía para que haga la prospección. Y las concesiones tienen realmente la característica de que ahí pueden meter caminos, pueden hacer prácticamente lo que quieran, comprar tierras, meter caminos, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que una vez generada la concesión minera, ya no hay casi marcha para atrás para los propietarios de la superficie, sean ejidatarios, sean propietarios privados. No hay marcha atrás porque una vez concedida la concesión del interés público, que es el interés tuyo y mío, del interés público, este, se transfiere, ese interés público, se transfiere a las concesiones. Y una vez las concesiones dicen, nosotros hemos encontrado áreas de interés minero, lo que, entonces el propietario puede decir, no, no te permito entrar, entonces la ley puede decir, te expropio, por interés público, pero es realmente por interés privado. En este momento, de 10 a 15%, porque eso es muy dinámico, hasta el 2010 eran el 10, el 12%, más o menos, pero yo creo que ahorita ya es el 15%, del territorio nacional está concesionado a 310 empresas, de las cuales las empresas canadienses dominan en un 90%. Entonces están concesionadas a esos intereses y por el, yo diría, por el becerro de oro, pues, se destruye la diversidad biológica, se destruyen realmente zonas completas, como está por suceder frente a Laguna Verde, zonas completas, donde los propietarios estaban utilizándolos de alguna manera, esas zonas, o bien zonas importantes, biológicas importantes. Y ahora salió un artículo de Francisco Bárcenas, donde dice que están manejando que hay varios intereses públicos, por ejemplo, un área natural protegida también se hace por interés público, pero entonces se sobrepone la ley minera y prima el interés público minero del subsuelo sobre el interés público de un área protegida. Entonces, no hay instrumentos jurídicos prácticamente de defensa en contra de las empresas mineras que están en auge en México. Y son, para que se den cuenta más o menos de qué se está jugando frente a Laguna Verde, son 600 mil onzas de oro probadas y 500 mil onzas de oro probables, más de un millón de onzas de oro que sacarían en 10 años o 15 años, que equivale a una onza de oro que tienen el precio como de 1.200 dólares o algo así, hagan la multiplicación. No, ahorita ya está un poco más alto porque sube rápidamente. Hagan la multiplicación un millón por mil en dólares. Entonces, eso se está jugando en Laguna Verde, frente a Laguna Verde. Y eso está en todo el país. Pero entonces, la entrega del país a las transnacionales respecto al control de las semillas, la entrega de las mineras, etc. Entonces, esto es realmente, no sé si conteste la pregunta, pero es lo que está sucediendo en el país. Y el otro tema que yo no tengo respuesta, porque ese es un tema inédito que solamente con las luchas populares puede resolverse. Una revolución, pues. Una revolución popular, no sé de qué índole, pero la gente se está empezando a organizar, se están haciendo redes, se están enfrentando a esto. El otro gran tema es también, que se está transformando y que no tengo respuestas con mi libro y con la antropología y todo mi conocimiento, es la ocupación territorial por el crimen organizado. Esto está avanzando de una manera extraordinaria, extraordinaria, dicho de mala onda, pues, extraordinaria. En donde áreas que están perfectamente manejadas, incluso que yo ejemplifico como el buen manejo de los bosques, están siendo ocupadas por el crimen organizado. Lo poco que tenemos del buen manejo de los campesinos, indígenas de los bosques, está siendo ocupado por el crimen organizado, en Michoacán principalmente. Bueno, en Cherán tenemos el primer brote popular de resistencia y espero que así sea. Ah, y tenemos otro brote de resistencia a esto por la policía comunitaria con los lapanecos. Esas son las únicas zonas que... Pero este libro no da respuestas con cara al futuro a toda esta crisis en que estamos sumergidos ahora. Entonces, bueno, ahí estamos. Muy importante que hace años publicó David Barkin sobre las semillas, ¿no? Precisamente donde ahora parece que, bueno, va cambiando la proporción. Todavía a finales de los 70s, principios de los 80s, la cantidad de semillas criollas manejadas por los campesinos, pues comprendía prácticamente el 80% y era menos del 20% que eran las semillas de las compañías. Pero ahora parece que esto empieza un poco a cambiar. No sé qué tanto tenga sobre ese punto. Hay una publicación reciente de Flavio Aragón sobre manejo de recursos fitogenéticos y él sigue hablando del 80%. No sé si el Censo Agropecuario Último de Cuentadez debería hacerlo porque les deberían preguntar qué tipo de semillas utiliza. El tema es que hay una cierta resistencia a la penetración de las semillas si no es vía del gobierno. El gobierno está tratando de penetrar y desplazar las semillas nativas constantemente. Tenemos el programa, primero el programa de kilo por kilo. Tú me das un kilo de tus semillas y yo te doy un kilo de semillas mejoradas sobre las híbridas, pero ya no son tus semillas. O el programa PROMAF, que era el programa nacional PRONAF, el programa nacional de frijol y maíz, PROMAF. Y ahora viene el programa que se había citado hace rato, por Calderón. O sea, hay una constante política oficial de desplazar las semillas nativas. En vez de... Ah, bueno, lo que les quiero decir es que no son productivas, es que la pobreza y las arañas. Lo más importante decir respecto a esta pregunta es que, primero, las semillas nativas están adaptadas, pero son mejorables 3% anualmente si escoges bien tus semillas en tu parcela. 3%. En 15 años hemos mejorado 45% y eso Vicente Guerrero lo ha hecho en Tlaxcala y por eso está maravillosa su experiencia. Entonces, necesitamos para el año 2050 triplicar la producción de maíz, y eso es obvio. Entonces, pero las tierras ya no se... Ya no se... Gracias, Narciso. Las tierras ya no se estiran, pues. Entonces, la batalla por los recursos fitogenéticos es la central. Y el mejoramiento de las tierras y solo con sistemas agroecológicos hemos logrado el mejoramiento de tierras casi estériles. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, bueno, los campesinos son refractarios a la introducción de las semillas mejoradas porque ven muchas veces que no les sirven. Ahora, debo decir una cosa muy importante. Las semillas transgénicas van directamente también contra las semillas híbridas y contra las semillas mejoradas. Eso es un tema importante. No solamente es un ataque contra las semillas. Y las híbridas y mejoradas generalmente son hechas con germoplasma indígena o campesino. Entonces, son parte todavía de nuestro acervo. Aún las híbridas y mejoradas, aunque las atacamos muchas veces, son parte del acervo. Nada más que ya son otros sistemas de selección y otros sistemas, etc. Pero siguen siendo de polinización abierta. Son, siguen exactamente todas. Bueno, a mí me parece que este es un poco el elemento importante que habría que empezar a trabajar con todo lo que nos dice Eckhart sobre las crisis y las leyes y el marco jurídico que está gobernando. Porque desafortunadamente muchas veces no tenemos información sobre el marco jurídico en el cual tenemos que actuar. Y cómo revisar ese marco jurídico de tal manera que nos permita actuar colectivamente, que es el problema que tenemos en el país. Y a mí me parece importante la última parte del libro de Eckhart cuando habla sobre los sistemas agroecológicos. Porque no solamente se vincula a la cuestión de la producción, sino también con la cuestión del consumo. Y yo creo que es ahí en donde nosotros tendríamos que participar en todas las instancias en donde podamos hacerlo. Tenemos que favorecer este acercamiento del medio rural con el medio urbano y entrar a una noción distinta sobre lo que históricamente hemos percibido desde las ciudades y viceversa. Y es en donde me parece que la perspectiva agroecológica nos da la oportunidad. Es cómo podemos a partir de la organización social desde el espacio local en donde estamos, tanto en el medio rural, urbano o periurbano, actuar de tal manera que nos apropiemos de estas instancias e ir en contra de los procesos de dominación. Por ejemplo, la ley de las semillas. ¿Qué podemos hacer ante una ley de semillas que impide la libre circulación de materiales? Pues circular los materiales. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una ley como la de bioseguridad, en donde favorece, por ejemplo, la no etiquetación de materiales transgénicos y que importamos irrestrictamente, pues hacer compras locales y favorecer el consumo desde esta perspectiva? Entonces, a mí me parece que esa es la invitación que se hace al final del libro y que yo creo que tendríamos que acoger y practicar. Es pasar del discurso al hecho y a la acción ciudadana en todos los sentidos. Está bien, decíamos, manifestarnos, decir que estamos en contra, por ejemplo, de la violencia, pero en el continuo vivir y desde el acercamiento de los actores, que eso es un poco lo que impulsamos desde las iniciativas de los mercados locales, es darle rostro a los procesos. Y cuando conocemos a la gente que nos colabora, por ejemplo, para darnos de comer, nuestra noción sobre todo lo que se menciona en el libro y lo que ha mencionado E.K.R. cambia sustantivamente. Entonces, mi invitación es a que actuemos en lo cotidiano desde toda la información que hoy hemos tenido. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que aquí, en este punto, pues es muy importante que, si no somos productores, pues sí busquemos conservar y comer la tortilla original, la tortilla de maíz nistamalizado, que incluso es hasta más... Bueno, hay lugares, expendios de tortillerías reales, de maíz nistamalizado, que es hasta uno o dos pesos más barata que la de minsa y de maseca, que está arriba de los diez pesos el kilo, hasta doce, mientras que los que están comprando maíz directo y los nistamalizan, le sale un poco más barato y está entre siete, ocho pesos el kilo de tortilla de maíz nistamalizado, normalmente de variedades creollas o mejoradas, pero que son de polinización abierta, que es todavía un maíz vivo y que puede cambiar. Entonces yo creo que también aquí, pues nosotros tenemos que, como consumidores, pues poner la pauta de exigir que nuestra tortilla sea una tortilla real y con los procesos tradicionales, ya que la otra tortilla, la que viene de maíz o de maseca, pues muchas veces es harina de maíz que contribuye, o sea, solo la nistamalización puede producir unos aminoácidos que pueden convertirse en proteína, la otra es simplemente harina y carbohidrato, o sea, que contribuye a que engordamos más la tortilla de minsa y de maseca. Ah, bueno, el sabor, o sea, una tortilla real. Ah, bueno, este... Nos comentan que, ¿dónde compramos maíz, tortillas de maíz, maíz nistamalizado? Es toda otra historia, por ejemplo, en Calapa ya hay tortillerías que se van a ver que es de maíz nistamalizado, pero ahí detrás de esto está, por ejemplo, el rollo de que son gente de Puebla que está copiando maíz y que ha descubierto un negocio importante. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos desde los mercados locales y estos procesos locales es hacer alianzas entre los tres niveles. Por ejemplo, ¿quién produce maíz aquí en la zona? Pues tenemos, por ejemplo, a la gente de San Andrés, a la gente de Rancho Viejo, toda esta gente que está produciendo maíz, hay señoras, hay personas que están produciendo tortillas de maíz y que muchas veces no saben dónde encontrar y hay gente que quiere comprar tortillas como ahora. ¿Por qué no cerramos el ciclo? ¿Por qué no decimos? Nos articulamos entre productores, elaboradores y consumidores y hacemos una cooperativa de consumo y a eso nos da la visión distinta de consumo de maíz. Por supuesto que el sabor nos dice que sí, que no, pero entonces esto entra a la reflexión de hacia dónde y con quién y cómo compro estas cosas. Entonces, eso es lo que estamos impulsando desde esta perspectiva de los mercados locales. ¿Cómo le hacemos para articular todos estos procesos de tal manera que seamos más conscientes en nuestro consumo y que a veces puede ser que sea un maíz hecha de tortillerías nixtamalizadas, pero que favorecemos un proceso y vamos en contra de los procesos locales que a mí me parece que si los articulamos son una posibilidad de vida. Entonces, esa sería la invitación. Y por ejemplo, en el Tianis, donde hago el comercial, en el que se pone Radio Universidad todos los domingos, que ahí estamos luchando, pues es tortilla de mano con maíz local. Bueno, pues agradecemos al público y por supuesto a los integrantes de la mesa por estar aquí y invitamos a dónde, estábamos viendo la posibilidad de que se adelantara un poco la proyección del video y damos entonces lugar a el video Sembrando Futuro.